Nos causa inmensa alegría, teneros en sintonía. Queridas amigas y amigos, voy a dar lectura al poema que hoy he compuesto dedicado a los Gómez de Segura y a esa hermosa capital de Álava a la que tanto quiero y admiro. Le he dado por título, Vitoria, mi patria chica. Y dice así. Vitoria, Gasteiz, tierra a la que adoro, de allí son mis raíces tan profundas, por la vía paterna, porque fuiste lugar que de mi padre fue su cuna. De allí me referías tantas cosas vividas en tu infancia con ternura, que oírtelas contar me emocionaba por la locuacidad aquella tuya. Lejos, en la distancia, estaba de ella, y cerca la ponías a mi altura mental, que hasta llegaba a emocionarme, oyéndote contar tus travesuras, graciosas e infantiles, que llevabas a cabo parloteando en la euskalduna. Vivías en calle de la herrería, que allí en el casco viejo se sitúa, y tanto de ese barrio me contabas, que lo conozco y no lo he visto nunca. El evocar por eso los recuerdos de aquellas tus historias me deslumbra. Compartir con vosotros mi apellido paterno es mi blasón y mi fortuna, y Ordoider de Madrid un fuerte abrazo a mis queridos Gómez de Segura. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.